Hola a todos, ¿qué tal? Estadí fue Elaine y estoy jugando a Pokémon Tapiro. En este episodio vamos a pasarnos el camino Bicis. Que está en la ruta 110. Bueno, he por el camino de Bicis de la costa. En fin, he atrapado un Makuhita. Aquí lo podéis ver. Lo pillé en la cueva de granito hace poco. Decidí pasar por el camino de abajo para no tener que... que derrotar a los entrenadores del camino de Bicis. Ya que quiero mostrar los combates. ¡Ay! O sea que hay que ir montado en bici, no te subes automáticamente. Tienes que ir montado en ella. En fin. ¡Ajajaja! ¡Te voy a dejar de piedra! Sí, hombre. Vas a ver tú. ¿Quién deja de piedra a quién? Un Abra. Bueno, no me preocupa nada un Abra porque no tiene ningún ataque psíquico. Así que no es un problema. Excepto, este poder oculto... Ah, pues no. No es el tipo psíquico. Así que ningún problema. Pude haber usado por presa, pero... También podía tener... Foco interno. El Abra. Y entonces... Me hubiera molestado. ¿Pasinifusa? No sé. Esa palabra me parece muy rara, la verdad. Me encanta dejar su térmica de ahí al viento. Me lo he dejado largo solo para eso. Solo para eso... No entiendo. Bueno, yo de deportes me entiendo mucho, la verdad. Magnemite. Vale. Más que nada pillé este macujita por... Por los Magnemite. Así será mucho más fácil vencerlos. Sí, no son fáciles. Especialmente porque tengo este macujita. Y he podido ganar fácilmente. ¡Eh, tú! ¿Puedes alcanzarme? ¿Cómo que alcanzarte si estás... Si estás parado? Bueno. En fin. Con macujita puedo hacerle... Tiro vital. Pero es que esa bomba sónica me quita muchísimo. Quita 20 PS y claro. En fin. Magnemite. Otro Magnemite. Voy a ver si tengo alguna super poción. Sí, ahí tengo super pociones para curarme. Ya me estoy tocando las narices con... Con super sónico. Pero bueno, con... Tiro vital lo puedo vencer. Yo no entiendo porque dices que te he dejado atrás y no estamos en una carrera. Tú estás parado. No tengas miedo si tu bici corre mucho. Bueno, no corre mucho y además no me da precisamente miedo porque esto es un juego. Aunque bueno, a veces en los juegos da miedo jugarlos. Por algunas cosas. Bueno, de un solo golpe lo puedo vencer. Está bastante bien tiro vital. Aunque siempre ataques en segundo lugar, mete bastante daño. Así que... No está nada mal ese ataque. Aunque prefiero devolución. Anacleto, 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 anacleto. Joder. Eso ya es pasarse. Está más repetido que un cromo. Coño, pero es que una bicicleta entera... Sí. Joder, yo no sé cómo se siente al montar en bici porque... Yo nunca he montado en bici. Bueno, sí. De pequeño, pero... Ya hace muchísimo que no... Que no voy en bici. Yo de pequeño siempre practicaba en una bicicleta, pero... Nada. Ya lo dejé hace muchísimo. De hecho, es que casi nunca... Casi nunca salgo a la calle. A veces salgo con amigos y tal, pero... Nunca voy por ahí en bici. En fin. Remolino. Este ataque lo detesto. No voy a ponerle remolino. Odio este ataque porque... Ya se me escapó un pitiot... No, un pitioto shiny... Con remolino y me tocó muchísimo las narices. Eico metálico. Eso me quita defensa especial. Pero bueno, ahora con un tiro vital lo derroto. Voltorb. Bueno, Voltorb creo que también tiene bomba sónica, ¿eh? Y además puede tener estabilidad, electricidad estática. Pero está solamente a nivel 7, tío. ¿Cómo puede estar a nivel 7? Fuerte que no... Me ha paralizado. Le ha dado un calambre. Sí, hablamos de calambres cuando tienes un equipo entero de eléctricos. ¡Ey, cuidado! Se ve que no puedes hacer carreras de bici. Bueno, acabo de conseguir la bici en este juego. Es la primera vez que la pruebo aquí, así que... No sé mucho, pero bueno. Bueno, yo ya me... Me pasa esta parte cuando jugué por primera vez. Aún así ya hace mucho que no me paso el camino de bici. Quiero ya dejar de gastar BP de tiro vital. Pero es verdad que con empujón también me arriesgo a quedarme paralizado. Porque, claro, a más golpes... Pues más posibilidades hay de que me quede paralizado. Por la electricidad estática. Bueno, estos Voltorb no son nada. Ahora, Magma y... Si tiene Bomba Sónica da igual que tenga poco nivel. Porque siempre hace 20 PS de daño. Y toca muchísimo a las... Con dos golpes de... De Bomba Sónica me voy a derrotar. Joder, pensé que podía atacar primero con... Con empujón, pero veo que no. Era para que no me hiciera una Bomba Sónica, pero no. Al final resulta que yo soy más rápido... No, perdón, que él es más rápido. Y que no me hace la Bomba Sónica. Bueno, no está tan mal porque por lo menos no he gastado... No he tenido que utilizar tiro vital. Aunque yo creo que este es el último combate, ¿eh? Ya, como por ejemplo que la piscina afrobática. ¡Hombre! Pero, ¿qué te espera si he tenido que combatir contra varios entrenadores? ¿Qué te esperas tú? Es que también... Bueno... Y ahora vamos a aprovechar para conseguir una carta puerto. Aquí en la tienda Pokémon podréis conseguir una. En fin, con una carta puerto pues ya podemos volver tranquilamente hacia Ciudad Malvalona. Bueno, nos metemos aquí con la bici y así nos agarramos montadas dentro. Y ahora vamos a subir la cuesta. Pues voy más rápido hacia arriba que hacia abajo. Esto no es con el camino de bici de Pokémon Rojo Pudo y Verde Hoja. En el que había que ir... Bueno, en el que... Ya sabéis que caías siempre hacia abajo. Y tienes que pulsar el botón B para sostenerte. Pero bueno... Creo que era en esta casa... Sí. Sí, tengo una carta puerto y la podemos cambiar por el monedero. Con esto podremos jugar en el casino. Pues sí, lo podemos jugar en el casino. Y también creo que había que visitar esta casa. O lo hice en el episodio anterior. Ah, sí, lo hice en el episodio anterior. Y conseguí la Modo 6. Creo que era... Golpe Roca. Sí, lo hice. Conseguí la Modo 6, que es Golpe Roca. Pues sí, te pueden atacar aunque estés en bicicleta. Pero bueno. Las carreteras se vuelvan en todas las direcciones. Por eso viene tanta gente diferente continuamente. No sé, se referirá... Se referirá a esas rutas que hay alrededor de esta ciudad. Es que es haciada con muchos sitios. Tienen conexiones por todas partes. Con la ruta de 117, con la 110, con la 111 creo. Bueno, ahora vamos a ver el casino. No voy a jugar ahora mismo en el casino. Obviamente, pero bueno. Aquí podéis ver los objetos que hay. Aquí están las MTs. Doble equipo. Psíquico, lanzallamas, rayo y rayo de hielo. Era simplemente para mostraros las MTs que hay aquí en el casino. Pero no voy a jugar ahora mismo. Obviamente. Ahora voy a curar a mi equipo. Aunque no hace falta. Ya lo he curado en Ciudad Portual. Y no he hecho... No he hecho ningún combate en la vuelta. Bueno. Ahora se me olvidaba hacer una cosa. Que es que tenemos que volver aquí. A esta ruta del lado. A la ruta 118. Y aquí a algunos entrenadores. En la redoma de las flores es casi mágico. Joder, aquí se lo toma todo muy en serio. Joder, había pulsado el menú de inicio y... Bueno, la tecla esta que abre lo del inicio. Y se me había bloqueado el emulador. Menudo susto que me he dado. Pero no es la primera vez que me pasa. Vamos a ver si con un tiro que tal puedo derrotarlo. Ah, pues no. Y encima me ha paralizado. Bueno. No tengo la habilidad Agaias. Tengo la habilidad Sebo. Que me puede ser útil. Porque ya sabéis que me protege de ataques de tipo fuego. Y voy a necesitar eso. La verdad, voy a necesitar... Resistirlos. Porque creo que dentro de un par de gimnasios... El cuarto gimnasio está basado en tipo fuego. Y podría servirme... Aunque yo creo que para eso será mejor pillarme un Pokémon de agua. Pero no sé. Como no he elegido a Mudkip, pues... No sé cuándo podré conseguir un Pokémon de agua... Que me sirva. Pero bueno. Que yo creo que está mejor tener la habilidad Sebo, eh. Bueno, en la cuarta generación... En la cuarta generación... Si tienes una Toxisfera o una Llamasfera... Una Llamasfera, mejor de todo. Pues puedes conseguir... Bueno, puedes conseguir que tenga la habilidad Agaias. Puedes conseguir uno con la habilidad Agaias y... Ponerle la Esfera. Y así aumentas tu ataque. Pero bueno, voy a dejar ya de enrollarme con ese tema. Porque ya me estoy... Ya me estoy enrollando demasiado. Y tampoco quiero... Que se me vaya mucho la cabeza. En fin, este tío tiene un Magmaite a nivel 15. Y yo estoy paralizado. Así que nada, voy a hacerle empujón. Mierda, ya me hizo supersónico. Ahora ya estoy paralizado y confundido. Vamos. Para Fusion. Anda, ya me he tocado las narices. Ya me he pastillado a mí mismo con esta confusión. Ego metálico falla. Pero es que... Realmente da igual. Voy ahora mismo a aprovechar para curar a... La cuita de la parálisis. Bueno, igualmente es más rápido que yo. Bueno, no sé si sería más rápido o más lento. Sin la parálisis. En fin. Le hago corte, pero no le quito nada, obviamente. Voy a sacar a... Me ha cuido otra vez. Me vuelve a confundir. Una goza al tiro vital. Yo creo que fui más lento igualmente. Y lo derroto de un solo golpe. Como es lógico. Otro Magnemite. Pues voy a cambiar porque quiero quitarme la confusión de encima. Como me metan una bomba sónica o algo... Y encima me fastidia con la confusión... Voy a perder seguramente. Bueno, faré el corte. Ya estoy confuso. Pero bueno, me da igual. Simplemente voy a sacrificar a Ninkada... Para luego poder utilizar a... Makuita a toda potencia. Y sin problemas de confusión ni nada. Corto, no le quita nada. Ahora voy a ver un momento. Había ido a ver... A qué nivel aprendía a bomba sónica Magemite. Porque es que... Me pareció muy raro que no lo usara. Y me en serio de que no lo aprende hasta el nivel 16. O sea, que he estado haciendo el tonto básicamente. Porque no tenía bomba sónica. Pero bueno. Ya voy a dejar que me debilite a Ninkada. No quiero ahora que me confunda Makuita. Bueno, ya he perdido. Así que voy a... Voy a hacer el empujón. Anda, si soy más rápido. Bien, ya está de arcado. Bueno, ya está a nivel 23. Y ahora solamente le queda a Wismur. Y a Wismur lo voy a poder vencer sin problemas. Simplemente voy a unfar empujón. No quiero unfar de loital. Prefiero acabar esto rápido. Y joder, con un solo golpe ya le he quitado muchísimo. Es que... Joder. Menudo golpe. Y se pone a cantar. Es que no lo entiendo, tío. En fin. Ahora solamente queda este pescador. Vamos a ver qué equipo tiene. Carvana. Pues mejor meto tiro vital porque va a atacar en segundo lugar igualmente. Y como tiene piel tosca, lo más seguro. Pues bueno, le meto tiro vital. Lo divido. Ah, pues sí, tenía piel tosca, tenía piel tosca. Sí, tu corazón, no sé cómo será, la verdad. Pero lo que está claro es que tu equipo no es bastante fuerte. Eso es lo que cuenta. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!